No los veo, eh Ha batido uno Está a la derecha el edificio En el edificio hay amigos, cuidado que en el edificio hay amigos Hay un vehículo entre medio de los edificios Estaba en el bosque a la derecha, ¿vale? ¿Está mal ese tiro tirador? Sí, sí, está muy bien Bienvenidos al canal de Guerra Virtual Bienvenidos al canal de Róspero En esta ocasión os aporto la misión Rolexcom Es una misión que fue editada por el compañero Fustero y el compañero Curza, creada para 42 jugadores, y en esta ocasión Estamos jugando 40 de nosotros Una misión compleja, puesto que está compuesta por 10 equipos diferentes Cuatro de ellos son la fuerza de combate Raider Luego tenemos dos unidades aéreas, rebelde Dos unidades de vehículos de apoyo, armadillo Y dos unidades de lo que sería la policía militar, que son guardia Esta misión es una misión que jugamos en mayo del 2021 Aunque es una misión que ya tiene algo más de tiempo Antes de pasaros con la valoración de la misión Y os aviso que en esta ocasión no va a ser nada corto Puesto que tela marinera que se trae esta misión Os quiero comentar directamente Que es una misión que duraba 3 horas y 30 minutos Agotadora Y de hecho Tiene tanto que borrar Tantos momentos muertos Que al final os va a quedar la misión cerca de 1 hora y 45 De hecho no creo ni que llegue Y si llega será por todo este apartado previo Que os voy a comentar a partir de ahora Se trata de una misión que me ha generado muchísimas dudas Si traerla o no al canal Y en realidad, de hecho, os aviso que os voy a explicar un poquito Todo este proceso más reflexivo Porque al final La conclusión que saco Es que en el arma Es un juego muy difícil Y el grupo armados Como uno de tantos otros grupos Aunque tengamos cierta experiencia Se complica muchísimo Y pueden haber ciertos momentos Donde la combinación de elementos Si no están bien encauzados Bien dirigidos Acaban provocando el caos Y a eso me refiero con esta misión Ciertas situaciones que desmadran toda la misión Y de hecho, aunque sale bien Y tiene algunos momentos muy intensos No deja de ser una misión como ejemplo Para mirar dónde están los fallos Y una misión que realmente va un poco en la línea de mi trabajo inicial Cuando yo empecé a subir vídeos Mi objetivo principal realmente no era tener un canal para ver las misiones Era más bien tener el canal para corregir fallos Para que entre los compañeros podamos valorar, cambiar, modificar Y por ese motivo os la traigo Por ese motivo os voy a dejar esta misión Porque quiero que desde la experiencia Desde el poder analizar Y siendo una misión donde muchas otras cosas salen bien Veréis donde hay muchísimos procesos Que van en aumento Que van saliendo mal Y al final esto genera un cúmulo de caos Que en la misión se nota Incluso llegando a haber total descoordinación O malestar entre nosotros Es una de esas misiones donde todo falla Y al fallar todo no sabemos adaptarnos Creo que es muy importante esa parte de adaptación Una de las partes del juego es que en muchas ocasiones Pasan cosas que tú no esperas Y lo chulo, lo divertido que pueden aportar los jugadores Es adaptarnos a la situación en el combate Nos pasa continuamente Pero en esta hay algunos elementos Como mal funcionamiento de las radios Incluso hay lag Órdenes incoherentes O órdenes contradictorias Addons que nos han fallado Que no estaban en este momento Como fue el rappel Donde esta misión tenía más pensado tener el rappel Al final son un cúmulo de cosas Que hace que la misión cada vez Vaya en un proceso muy interesante De analizar Y muy interesante de ver Ahora sí, por supuesto El grupo tiene mucho rodaje El grupo juega muy bien Muchas cosas salen muy bien Nos enfrentamos al enemigo Y prácticamente lo barremos Por decirlo de alguna manera Pero eso no es lo importante Sino lo importante es analizar El porqué de las cosas Y de hecho Os voy a ser muy sincero A mí se me nota Que poco a poco Por decirlo de alguna manera Me voy calentando durante la misión Llega un momento que ya dices Como hasta aquí hemos llegado Y en ese momento Se nota incluso un cambio Porque varios de los compañeros Coinciden en esa posición Reitero Lo importante Es que viendo Cómo lo hacemos de mal Aprendemos Y eso es una de las cosas Más importantes Que vais a poder disfrutar En esta misión Además Creo que es muy importante Que aquellos que conocéis Un poco el arma Experimentéis Lo complejo Y lo complicado Que es coordinarse Al final Este juego No es un juego de tiros Este juego Es un juego de coordinación De trabajo en equipo Y eso con 40 personas Y además con 10 equipos diferentes Se genera un caos Si no tenemos un orden Se genera un caos En esta misión Hay una serie de errores Muchas cosas salen bien Como os estoy diciendo Y de hecho Yo no me libro De tener también errores Yo soy un jugador Como el resto de mis compañeros Pues que la cago Por decirlo de alguna manera Pero hay algunos errores Que cometemos en esta misión Que al final Son con la intención positiva De organizarnos Con la intención De poder facilitar Esas comunicaciones Que lo que generan Es más caos Veréis como en todos los momentos El equipo Raider Que son 4 unidades Un 40% De las comunicaciones Se nos designa un canal Y se nos indica Que no abremos Por el canal global Lo que al final Genera todavía más caos Y al final No es una cuestión Solo de líderes Sino que es una cuestión Más compleja Porque hay un líder Un suboficial Que está encargado De unos y otros equipos También comentaros Que la frecuencia se pisa Es uno de los mayores Defectos y problemas Que tenemos todos Yo lo cometo muchas veces Y hay que tener muy claro Donde y que estás diciendo Y sobre todo Reducirla en comunicación Solamente la comunicación Necesaria De hecho La mitad de las comunicaciones Por radio Se podrían borrar Porque no te aportan Nada para la misión Hay una forma errónea Que organizamos En esta misión Esas comunicaciones Y lo vais a notar Porque aún Produce más errores Más incidentes Entre los diferentes jugadores Es más Tengo que deciros Que también Esto es un dato importante No teníamos líder global En esta misión A última hora Nos falló El que estaba asignado Y se asignó Una persona Que no tenía Ninguna intención De serlo Que le cogió En los pocos segundos De improviso Y entonces ¿Qué pasa? Pues que también Lo que hizo Es apañar Improvisadamente Pues un sistema En ese momento Y eso tampoco ayuda En mucho menos En definitiva Quiero abriros La reflexión Al respecto Desde la parte Positiva Que tiene este juego Porque me parece Muy muy interesante Que podamos Ver Como estos procesos Son continuos En muchas misiones Y os voy a ser Muy sincero Pocas veces Llegamos a este punto De caos Que yo por lo menos Tengo visto En esta misión Y que me ha parecido Por eso tan interesante Y tan debatible Me encantaría Poder coger a los compañeros Y analizar Minuto a minuto Que está pasando ¿No? Que esta comunicación O la otra Y para qué sirve Esta comunicación ¿No? Y así poder ver los fallos Una cosa muy importante No siempre es lo que se dice Lo que se comunica Que hay en exceso Comunicaciones Sin sentido O sin necesidad Sino también Lo que no se dice Y lo que no se comunica Cosas que realmente No interesan Para la organización Se indican Pero otras cosas Que serían Interesantes Y necesarias Para una buena coordinación Ni siquiera se dicen Os dejo toda esta parrafada Más larga de lo habitual Porque creo que es importante Que entendáis Este contexto Veréis que en un momento dado La misión pega un giro De hecho lo pegamos Parte de los jugadores Que estamos ahí Y las cosas se relajan Se relajan En el funcionamiento Es verdad que existe Un desconocimiento Porque no todos Tenemos la sensación global De lo que ha ido pasando En la misión Pero es evidente Que hay unas comunicaciones Que unos realizamos Y otros ni siquiera Saben que existen Y ese es el error No hay esa transferencia Para ir finalizando Que sé que me estoy Alargando más de la cuenta Pero me parecía Importante hacer estos apuntes Puesto que os vais a encontrar Esto en la misión Quiero trasladar dos agradecimientos Por sendos ingresos A dos habituales En el Paypal En concreto A Eric Reina Rojas Y nuevamente también A José Vázquez Os agradezco muchísimo Estas aportaciones Que hacen posible Mantener el canal Nada más Señores Espero que la disfrutéis Y quiero que lo miréis Y comentéis Aquellos que os haga gracia Todo lo que sucede En la misión Pues adelante Porque realmente Vale la pena Mirar esos errores Esos fallos Porque hace Que aprendamos A jugar mucho mejor En el arma Y no es nada fácil Ya os lo digo Que es algo Muy interesante Y que ha sido el motivo Por el que al final He decidido Dejar esta misión Para que podáis Valorarla Y verla con nosotros Nada más Un saludo Y hasta la próxima Nos ponemos en movimiento Uff Por favor Ah bueno Leiva ¿A qué estás mirando? ¿Va a caer algo de cielo? ¿Qué se sabe? Un par de Algo de vendaje UPS Bueno vamos a ver Rangers Esto es muy sencillo Acabamos de recibir Una Ahí va Por favor Que te has fumado algo Vale Acabamos de recibir Una instrucción De una intervención En Bagango Ya sabéis que Bagango Es una zona segura Y que en principio Está la policía militar En la zona Nos han desplazado Del frente Para hacer una intervención En la zona de Bagango Al parecer Unos terroristas Han actuado En la zona De la población Y sobre todo En la universidad Tenemos que equiparnos Y dirigirnos hacia allí En breves momentos Buscar Armamento Aquí tenemos una caja De suministros médicos Y equipamiento Ir pasando Recoger el inventario Que os corresponde Así de claro Poneros todo el equipamiento Casco Miras Bocachas Todo lo que sea necesario Operaremos en 102 Pero yo tengo que ponerme La frecuencia 55 Entonces Copiará todo conmigo Leiva ¿Vale? Leiva Todos en 102 Menos yo Que mantengo El 5 Pero copia Si están lejos Si los tenemos a viva voz No hace falta Que los copies ¿Vale? Te he puesto en retaguardia Eres el número 5 Eres el número 5 Porque llegas El tirador ¿Vale? Ok Entonces tenemos Al número 1 Que es Mollero Al número 2 Que es Jabato Al número 3 Que es Fernández Al número 4 Que es Perote Y al número 5 Que es Leiva Comportaros como putos rangers ¿Vale? Y no hagamos el ridículo Al parecer nos necesitan Y esperemos que la policía militar Sea algo que pueda acabar con ello Y no tengamos que pegar muchos tiros Eso sí Entramos en una zona civil Entramos en una zona Con múltiples problemas Ese casco Mollero ¿Vale? Tened en cuenta que Ese motivo Nos hace tener mucho cuidado Con civiles en la zona Aquí Raider 4 Alto y claro Cambio y cierro Vale Pues ya tenemos comunicaciones ¿Vale? Ahora veremos que helicóptero Se nos designa Vamos a la esplanada A ver que es lo que hay A los vehículos Aquí Raider 4 Aquí Raider El equipo 4 está listo Y acercándose A la zona de Pista Recibido Contacto visual Con un helicóptero Vale Vamos a tomar formación Mollero Coge delantera 10 pasos rápidos 10 pasos rápidos Y ya lo coges Jabato Número 2 Trote Fernández Número 3 Trote Ahí ya tienes Ya puedes ir andando A todos los Raiders Diríjanse al norte Aquí equipo Raider Estamos en los hangares Contacto visual Con los helicópteros Nor eco Nor eco Recibido Recibido Alto Vamos a ponernos delante En la pista Para veros Apartaros de las cajas Vale en línea Con la pista Alto Ok Pues nada A esperar Chicos Chicos Coger esta mochila Está vacía Pero cogerla Algo Vale También hay radios cortas Te convertía Te metía He cogido la radio Y así Voy a poner 102 con vosotros En algún momento Y 5-5 Vamos a ver Si lleváis bien apretado Todo Estéis preparados Chicos Si las cosas se ponen feas Pensad siempre En vuestro compañero Vale Esto está todo muy bien Perfecto Señores Ya sois veteranos Vamos Que los cascos No os los quitáis En ningún momento Vale Y Nada En situación de combate Siempre ver Por vuestro compañero Y recordad Nunca Abandonamos a nadie A malas Vendrán en una bolsa Pero vendrán a casa ¿De acuerdo? Sí señor Recibido Variación derecha Y embarquen Vía libre Hola Hola ¿Y radio corta? Ah claro La 1-5-2 Si está aquí Vale Será Ponte de artillero izquierdo Y ahí trata de configurar La radio larga ¿Vale? Vas a ser de precio Raider 1 Proba de radio Para Raider 2 3 y 4 5 de 5 Raider 4 5 de 5 Raider 3 5 de 5 De acuerdo Raider 3 De Raider 1 Confirmáis que estáis Con rebelde 1 Ahí vamos chicos Recordad Una intervención En Magango Cerca de la universidad Rehenes por medio ¿Vale? Concentrados Mando Mando Aquí rebelde Y acordaros que hay Amigos en la zona Policía Milito Repita Entiendo luz verde Para inserción de tropas Afirmativo Luz verde Para inserción de tropas Copiado Procedemos Nos acaban de dar luz verde Entramos en el zona Rebelde 2 Copiado Paseremos Sigo junto De espera Adelante Armadillo 1 Dígame Confirme Rebelde 2 Espere un momento Que lo consulta Mando Copiado Estoy llegando Permiso concedido Para abrir fuego Adelante Amartillar Las armas Contacto visual Vagando Martillero de estribor Esconcidibles Solo desembarca Un equipo Ahora ¿No? Solo baja Raider 3 Luego bajaremos Nosotros Raider 3 Prevenidos Cuando bajemos Señores Raider 4 Al muro del norte A la pared Todos pegados No nos asomamos Tenemos un civil En el centro Procedido Civiles Y enemigos Abajo Vale Precaución Con este civil Cuando bajemos A montarle Se ha movido Se ha movido Es complicado Abajo Venga 3 Fuera 4 Mantiene 4 No baja 4 No baja 4 Dentro Que nos vamos Creo que estamos dentro Nos disparan Fernández ¿Dónde coño estás? Vamos a poner un RPG al lado RPG RPG Hay que Prevenidos Para bajar Véhiculo Despejado Tengo un tango Detrás de este edificio Prevenidos Preparados Fuera Recibidos Que Que Rebelde Rebelde Uno recoja A los pilotos Y los saque Se los lleve a base Acaba de caer un hombre de arriba Rebelde uno para mando Hemos dejado a los equipos Raider 3 y Raider 4 En sus objetivos Estamos regresando A punto de espera Rebelde Recoja a su equipo Al otro equipo rebelde Que si la anda Ya le reconoce No sabía que estabais aquí Joder Nadie No sabía que estabais aquí Que indiquen con humo Su posición No tenemos Se ha asomado A mirarnos Y creía que era un enemigo Entonces que bajen Pueden bajar Que baje el equipo rebelde Y acaba de caer Este hombre de arriba Necesito extracción médica Aquí Raider 4 Necesito en el mismo Punto al médico En el punto de LZ Al médico Hemos herido a un compañero Joder Le he disparado yo tío He visto detrás Un uniforme oscuro Nada Raider 3 ¿Tenéis tiro Desde la azotea? Mando No podemos acercarnos A esa zona Vale No lo mantenga Mantenga la zona Espera Espera que Vamos a traer A otro equipo rebelde No se preocupe ¿Quién es este hombre Urza? Poncho El líder de escuadra Pues nada tío Adiós Se ha volatilizado Joder Que no sabía que saláis aquí Nadie me ha dicho nada Ni vimos ni nada tío Y se ha asomado Y se ha asomado cuando Acabamos de tocar suelo Baja Chicos A la carretera Donde nos han dejado Vamos Raider 4 A la carretera Donde hemos aterrizado Nos vamos Tengo civiles En la carretera Principal 5 civiles Dima El mollero También ha bajado Que también había descendido Puta madre No me escuchan De verdad Que no me escuchan Nos dirigimos Al edificio Principal Hay una entrada Aquí Posiblemente Tenemos que Torcer la calle Vamos a la esquina De la calle principal Venga vamos Jabato Y detrás mío Está Leiva Mierda Vale Cuidado con los civiles Hay muchos A tu de la derecha Mollero Y Fernández ¿Me escucháis? No No es transmitido Por radio ¿Por qué? Pues me pone a 102 Transmite tú Mollero ¿Me escuchas? ¿Me copias? No debes ser Compatible A Radio En el portal De aquí De frente A la coger Mollero ¿Me copias? Diles que bajen Joder Acabo de abatir A un tío Porque no me han dado Ninguna instrucción coherente Mollero ¿Me copias? Cuidado El mirar a la esquina ¿Eh? Hay un Dos Un nombre abatido Dos Tengo amigos Al fondo No dispares Al fondo Amigos Al fondo No tenemos ni puta idea De si este edificio Subo arriba Chicos No me oís Por radio ¿No? ¿Estáis subiendo Por las escaleras? Me ha disparado Me ha herido Sí, sí, sí Te ha herido Te ha herido ¿Quién te ha herido? No sé dónde estáis Chicos Abajo Abajo ¿Y hay alguien abajo? Yo he pasado por delante Y no lo he visto Sí, sí Has pasado por delante La puerta Estaba junto a la puerta ¿Y la habéis abatido? Sí, abatido Abatido Ah, estoy subiendo Rebelde uno De rebelde tres Raider uno De rebelde tres ¿Me oís chicos? ¿Qué está pasando? Raider uno De Raider tres Estoy arriba Chicos En la azotea Raider tres A toda la malla Por cincuenta y cinco ¿Qué Raiders Reciben vuestra frecuencia? Raider cuatro En cinco Cinco Raider dos Puerta norte De la universidad Raider cuatro ¿Tiene posibilidad De bajar De la edificio? Hemos subido Al edificio Que estamos Enfrente Ustedes En teoría Tienen dos Hombres míos Que no sé Por qué han bajado Raider tres ¿Tiene imposible Bajar de ese edificio? Pues tiene que ser Por helicóptero Chicos no me oís ¿Verdad? ¿Por radio? Pues venga Abajo del todo Otra vez Bajar Bajar escaleras Cuidado que bajo Que bajo yo Esto no está muy bien Que digamos Da un miedo Horrible Venga Para abajo Venir por las escaleras Y vamos a ir al edificio Aquí no hay nada Puede que en alguna habitación Pero bueno No podemos registrar todo No tengo contacto Con audio Ahí es A Fernández Y a Y a Mollero ¿No? No tenemos audio Es que no lo entiendo Está siendo todo Un poco caos Es que el problema Es las frecuencias De radio Yo no sé Lo que está haciendo La tropa Ni dónde están los otros Yo he copiado A Mollero Me ha indicado Que había bajado Dicen que no pueden bajar Eso es lo que he oído Y este Yo no lo he visto Tío De verdad Que no lo he visto Y mira que me he metido Aquí dentro Y da Es que yo he pasado Por delante Y no tenía arma Joder Con ese uniforme Tío Yo no sé Si son amigos O son amigos Raider 1 De Raider 3 Me recibe Aquí Raider 1 Me recibe por 55 Un rehén Veo un rehén Necesitamos Nueva LZ Tiene que ponerle Tiene que ponerle A usted como mando ¿Dónde se encuentra exactamente? LZ Tiene que ponerle a usted Encima del edificio Tengo otro rehén A la izquierda Parece que no está armado Pero cuidado Pero no habéis podido Aterrizar en el edificio No estamos en el edificio Pero no podemos descender de él No podemos hacer Rattling Tengo otro rehén Y tengo amigos A la derecha Se tiene que acercar un helicóptero Eso es Hemos contactado Con un rehén de por 50 Y nos ha dicho Que establezcamos Una nueva LZ Y que la tiene que poner usted Entrando izquierda Entrando izquierda Derecha amigos Entrando La LZ que tiene que establecer La de Raider 4 Aterriza en Raider 4 Dos rehénes Dos rehénes curándose Ahí al lado Libero a este hombre Desatando Desatando Desatado Voy a ver los otros ¿Me recibís por 102? ¿Me recibís por 102? Voy a ver los otros ¿Me recibís? No se me ہےas Pero son aliados Los de éstajado arriba Cubrir la puerta, aquí no hay nadie Cubrir la puerta, algo no cuadra aquí Cubrir la puerta de entrada, por donde hemos entrado Aquí Raider 1 para Raider 3, me recibe por 55 Armadillo 2, aquí Armadillo 1 Adelante Armadillo 1 Nos han dañado el vehículo, estamos inutilizados Rebelde bajo fuego, salimos de zona, llevamos helicópteros a base, volvemos en breve ¿Pueden mover el vehículo, Armadillo 1? Negativo, estamos en el cruce anterior, en el AR-1 Nos disparaban desde el norte Ok, recibido, pues bajen del vehículo Y intenten defenderlo, a ver si podemos repararlo A ver si podían aterrizar un helicóptero por aquí para intentar reparar Sí, sí, pero es que está complicado ahora mismo Nosotros tenemos herramientas en el inventario Armadillo 1, nosotros tenemos herramientas aquí en el vehículo Nos acercamos a su posición Márquenmela, márquenmela He desatado a todos los hombres Tengo aquí un muerto Estamos en la posición AR-1, en el cruce El punto anterior a donde... Vale, la veo Vale, está todo el mundo desatado Pero en principio Hay que esperar Estamos dentro Leiva, Jabato, vamos al sur Al posición donde nos ha dejado Leiva, vamos a ver si podemos encontrar a Fernández y a Mollero ¿A quién se les ocurre bajar? Mira que lo he dicho antes de bajar Que no bajasen Raider 1, Raider 1 Aquí Raider 4, cambio Aquí Raider 1, la recibo Adelante Tengo carencia de comunicaciones Desconozco dónde están los otros equipos Y he tenido una baja en el camino Aquí Raider 3, adelante Aquí estamos en la parte norte del edificio objetivo Estamos sacando los rehenes por la puerta norte Repito, puerta norte Mantenga Raider, estamos intentando reparar el armadillo Actualmente no tengo claro por comunicaciones Dónde están los demás equipos Ya, pero que hemos aterrizado a 10 metros de nuestros amigos Sin saber que llevaban otros uniformes Y que hemos abatido alguno Bueno Aquí Raider 3, seguimos en la azotea de edificios Esperando a que nos saquen Lo sabemos, lo sabemos Así que paciencia ¿Me confirmáis? ¿Equipo Raider 1? Le confirmo Raider 1 Le confirmo Punto de extracción AR1 De acuerdo De acuerdo, nos ponemos en más a ellos Rebelde 2, podría aterrizar usted a un ingeniero en su tripulación, ¿no? Necesito que aterrize en zona AR1 Donde pueda la heliceta Le tiramos humo Y que baje su ingeniero e intente reparar el vehículo Vale, nos han dado órdenes de irnos al eco de esta posición, ¿vale? Y allí se están reagrupando todas las unidades El helicóptero va para allí, venga Lo he tirado yo para marcar el helicóptero Pero luego ha habido cambios de instrucciones No sé si el helicóptero va a aterrizar aquí Vamos, yo aterrizaría aquí Por la seguridad que le da al edificio Vamos a esperar Eh, claro, a los laterales, eh Le han disparado de lateral Eh, Lima ha caído, necesitamos un médico ¿Dónde necesitáis el médico? AR1, AR1 En la misma ubicación Lanzo el humor Rebelde 1 para mando, entrando en la zona Lima Global ha caído Está en la misma ubicación Chicos, AR1 Nos han indicado AR1 Venga, hacia eco AR1, abriendo camino Estoy cubriendo desde aquí, eh Mollero y Fernández ¿Qué parte de no bajamos en este punto No hemos entendido, tío? Yo y fuera Fuera, pero eso es lo que chillaban Al otro equipo, no a nosotros Os he dicho Esperar que desembarca primero Este equipo Venga, vamos hasta el fondo Vamos, venga, vamos AR1, vamos a AR1 Aquí, Rayer 1 Para Lima Lima ha caído Está herido Le están atendiendo ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Quién disparaba? A ver, señores Hay que ir al norte Pero disparaba algo pesado Mando, mando De Rebelde 1 Disparaba algo tipo antiaéreo, eh A metodora Mando ha caído Mando ha caído Mando global ha caído Eh, señores Esperad Está herido Copiado Red de dos informando Tenemos artillería antiaérea Rumbo 57 del centro del pueblo Hay que ir a buscar la artillería Eh, venir aquí a la derecha Atrás, atrás Es que no puedo hablar No me os va la radio Aquí Tenemos un vehículo Mantenga, pregunta En rumbo 50 Disparando al helicóptero, ¿vale? Nos han desembarcado Nuevas Ordes No sé dónde está Hay que encontrarlo Venir ahora a punto AR1 Al noreste Del complejo Aquí unidad Raider 4 Estamos buscando A ese antiaéreo Rumbo 50 Un antiaéreo Por aquí detrás Despacio He visto las trazadoras Pero puede ser en lo alto de la montaña Según dice aéreo Tengo amigos a izquierda ¿Vale? Con los rehenes ¿Los veis a izquierda en la casa? No tengo más humo Rebelde 1 para mando Entonces en esa dirección Ingenieros han sido insertados Ingenieros han sido insertados Rebelde 2 está volviendo a la zona para reparaciones Joder, no tengo ni prismáticos ¿Veis lo que hay arriba en la montaña? Arriba en la montaña ¿Qué ves? Arriba, al fondo Rumbo 45 ¿Qué ves ahí? No aguante, estamos ahora mismo con los rehenes Y con el Lima que estamos recuperando 45 hay algo, ¿no? Copiado, no vamos a poder operar Si estamos con el antiaéreo cercano ¿Qué decís que es? Antiaéreo En un camión ¿De dónde están los ingenieros? Aquí unidad Raider 4 por 102 Tenemos el antiaéreo Vamos hacia el antiaéreo chicos Vamos, ligeros Al antiaéreo Rumbo 50 Recibido, la tengo aquí ya Raider 1, Raider 1 Aquí Raider 4 por 102 Cambio Si nos dirigimos hacia el antiaéreo Lo tenemos localizado Tenemos cargas Es un vehículo Artillado Ligero Vale, la posición de ese antiaéreo Vale, la posición de ese antiaéreo ¿Dónde se encuentra aproximadamente? En la antena Arriba Hacia la posición 50-60 De su posición actual Estamos subiendo Indíquerselo por 50 a todo el mundo Que no nos disparen Vale chicos Estoy avisando Hay que subir ligeros Y acabar con ese vehículo Aquí Raider 1 para toda la malla Tenemos a Raider 4 Hacia rumbo 50 Del punto de extracción de los rehenes No disparéis en la colina Hay que moverse rápido Bajar las armas Raider 4 se están cargando De demolición de antiaéreo Repito Raider 4 se están cargando De demolición de antiaéreo Atentos Acabar con ese vehículo Que no nos vea Por la izquierda Vale Sí, porque hay más nivel Y no nos verá Y entonces si es un vehículo Tipo camión Lima, aquí Raider 1 Tenemos a los rehenes a salvo Están en el vehículo Eh, a todas Eh, estamos Se acercan enemigos ¿Por dónde? Rumbo 60 Rumbo 60 Los he visto entre los árboles Vienen varios, eh Por lo menos 5 o 6 Eh, mando de Raider 1 Verifique que no se refiera a nosotros Eh, en ese rumbo Coincide mucho donde estamos Afirmativo Raider Aquí Raider 1 Para toda la malla En 60 está Raider 4 Ojo, eh Con los disparos Lanzar humo Entonces son aliados Yo he visto movimientos Lanzar humo, chicos Caratecla Lo estoy diciendo Vale, vale, vale Recibido Arriba, vamos Señora, toda la unidad Todo el equipo Raider De tierra Todo el equipo tierra Los quiero en el punto de reunión AR1 Repito Todo el equipo de tierra Los quiero en el punto de reunión AR1 Eh, mando por 5-5 Yo no estoy ahí Voy a otra misión Prioritario, prioritario Estamos recibiendo fuego en punto AR1 Nos están dando fuerte aquí, eh ¿Qué te pasó? No sé qué están haciendo Vamos, tío Están liando Ah, nos dicen que nos vayamos al punto AR1 Están recibiendo fuego en el AR1 Hay un vehículo por el norte al parecer Necesitamos apoyo de fuego Apoyo de esa zona Vale, vamos a intentar Abatir solo al artillero ¿Vale? Pero puede haber más gente A partir de aquí prevenidos Armas prevenidas A ver, en línea conmigo Estamos Venga, ahí Está a la derecha de la antena, eh ¿No? Sí, sí, sí El vehículo derecho de la antena Lo veo Lo veo Guardián 1 Moviéndose a altura en edificios Guardián 1 Al edificio paralelo a AR1 Vale, abatido, abatido, abatido Por 5, 5 Raider 1 Aquí Raider 4 Abatido el antiaéreo Repito, abatido el antiaéreo Hay un helicóptero con médico disponible Pero necesito saber si la zona Es segura o por lo menos Establecer una zona de entrada segura Puede volver a... La zona no es segura Aéreo No puedo pedirle que aterrice Vale, el de... Hombre con prismáticos Mira hacia atrás Aéreo, compruébeme la zona de extracción al norte Al sur, perdón ¿Quién es el hombre con prismáticos? Repita, mando Zona de extracción sur Yo tengo prismáticos Espérate Mira hacia abajo A ver si encuentras algún vehículo enemigo Para establecer ahí el punto Un punto de, digamos Para ponernos en marcha Copiado Procedemos De aéreo para mando Necesito saber si el antiaéreo ya ha sido abatido Negativo No sé si el Raider habrán terminado Aquí Raider 4 saltándome el protocolo Ocupando 5-0 Antiaéreo de la zona eco abatido Infantería Copiado Raider 1 por 5-0 Vuelva al punto AR1 Estamos todos juntos Copiado de equipo aéreo rebelde Buen trabajo Vámonos chicos No veis nada ¿No? De ningún vehículo extraño Raider 4 aquí Raider 2 ¿No ves ningún vehículo? Nos han pedido que volvamos a la posición AR1 ¿Vale? Que es aquí abajo Donde... Al marillo 1 me recibe Está aquí fuera Escúchame Lleva los RENES dentro ¿No? Raider 4 por 55 me recibe aquí Raider 1 Pete al punto de rescate Abajo Solo podemos bajar 4 Nadie tiene explosivos ¿No? Tengo un vehículo que está... Raider 4 me recibe aquí Raider 5-5 Vale Raider me recibe aquí Raider 1 por 50 Nos vamos a alargar de la zona que se está poniendo caliente Nos vamos a ir Al punto de rescate al sur Mirad de donde reciben fuego Del norte Hay que ir andando sin más remedio Ahí ya estableceremos si no... Veo de donde A ver ¿Has dejado los prismáticos? Copiado a todos Raider Nos vamos al sur Punto marcado Punto de rescate De rebelde para mando Tenemos mucho fuego desde el norte 300 Vale Tengo dos tangos en la carretera Los veis? El tirador Tirador Ven aquí Joder es que no se callan Estamos justamente ahora En rumbo Exactamente Debajo del depósito En 275 ¿Los ves a dos hombres? Los tengo ¿Tienes tiro contra ellos? Eh... Los equipos guardias Abre fuego Que vayan cada... Cada uno Nos vamos Nos vamos con los equipos Raider Al punto de rescate Marquen una zona Todos por la discepción Más alto Más alto Ametralladora Ametralladora un poco más arriba No tanto Ahí, ahí, ahí Ahí ametralladora La habéis dado creo A la izquierda Raider 2 Me copia Aquí Raider 1 A ver tío Es que está herido Creo que la habéis dado ¿No? Sí Afirma caído Aquí Raider 4 Abatidos los hombres que disparaban al helicóptero Vamos a descender Copiado Diríjase al punto de rescate Al sur de Bagango Copiado Raider 4 Punto de rescate Señores Tenemos que ir Desde esta posición A 2.20 ¿Vale? Donde está el helicóptero Vámonos Venga Ya tenemos un caminito Raider 2 Raider 3 Por 50 Me reciben Aquí Raider 1 Estamos los 4 Vale, venga Aquí Raider 3 Por 50 Raider 4 De Raider 1 Por 50 Me recibe Aquí Raider 4 Por 50 Adelante ¿Cómo lo lleváis? A 100 metros Al norte Del humo rojo Copiado Brindado A nuestra derecha 50 metros Alel y Mollero Raider ¿Necesita Algún Necesita extracción De su equipo O tiene ya Todo aquí Controlado Necesitamos Revisión médica En la zona En la zona De aquí De punto de rescate Tienen Tienen médicos Y nos estamos Preparando aquí A todos A todos Raider Pónganse En la carretera Para ser atendidos Por los médicos No me oís Es que esto es Una mierda Que os pongáis En la carretera Si alguno Está herido Para ser atendidos Raider Necesita Que el vehículo Vaya Más veces O lo tiene ya A todos Controlado Usted personalmente Pero no sé Conmigo Hacía tiempo Que no tenía Tanta sensación De caos Hay un helicóptero Que se ha quedado En un edificio Si es ese helicóptero Que has explotado Ahí le han dado Si justo al lado Donde nos dieron Nos dejaron nosotros En la tele Metió Para el de carla Joder Para una misión Que nos hubiese ido Genial El rappelling Y no Tenemos No Bacó a un edificio Donde Bajamos nosotros Ya ya Que no tiene Adelante Aquí Raider 1 Reúnase conmigo Aquí en la carretera Con el resto De mandos de Raider Me llaman Voy a la carretera Mantener Pescador ¿Qué pasa? Ahora nos va a traer Guardián 2 nos va a traer Un par de camiones Ahora nos vamos a repartir Los camiones esos Como podamos Y vamos a hacer ahora Un convoy Guardián 2 Informe He localizado Uno de mis hombres Parece ser que Que está Bastantemente herido Estamos intentando Tratarlo y salimos Parece ser que Ha sufrido daño Al bajar del vehículo Están recogiendo Los dos camiones Civiles Que había dentro Del recinto ¿Vale? Donde estaban los rehenes Porque ahora sí Que los quieren Me ha explicado ¿Dónde ibas? Es que esas cosas Tío Nosotros vamos En el camión 2 Quiero que Prescindas De los médicos O no O no Mejor Lléveselo Lléveselo Si los necesitamos Le pediremos Que haga este LZ Quiero que despeguen Si, bueno Si ha terminado Si ha terminado Si ha terminado De la apariencia 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 Quiero que Comprueben la carretera A ver Como está la cosa Copiado Mando Si necesitan Volver Para Coger Otro vehículo Otro Lo que ustedes vean Procedan ya Tienen ya libertad Para proceder Por 5 5 Raider 4 Embarca En el camión 2 Subimos Raider Reparto Los dos camiones Raider 1 Y Dos equipos Por camión Raider 3 Raider 4 Al último camión Venga Arriba Chicos Raider 1 Raider 2 Al segundo Venga 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 Rebelde Rebelde De Guarri 1 Adelante A ver señores A toda la malla El orden del convoy El primer Será El primer vehículo Será armadillo 2 Después irá armadillo 1 Y el resto irá los dos camiones Vamos a partir en breve Señores No señores nos vamos A Helio que provea El apoyo a Helio que pueda Somos 4 Si tenemos que desembarcar Cogeremos el franco derecho El helicóptero armadillo El Raider 4 Para dar cobertura Entendido ¿Moyero? Eh Rebelde Repítame que Señor Vamos a ver Si bajamos A la derecha Del helicóptero Revisando la zona Fernández De 1 Os dará cobertura En retaguardia Cristalino ¿Verdad? Alte claro Perfecto Gracias Al que se ponga al otro lado Le lanzaría una granada ahí Con alegría Según mando tenemos que ir Con alegría Vamos a intentar de no parar ¿Eh? Bueno No más Así que cantar algo Joder Vamos con alegría Pero nada religioso Y acabo de cargarme a un compañero Con esos tiros de ahí arriba Es una emboscada Cuidado Emboscada He oído Emboscada Cuidado Eso es lo único que he oído Y acaba de explotar algo A tomar por culo Sácalo a las corugas Alto, alto, alto Que este vehículo pare Que este vehículo pare Idiotas Hay un antiaéreo ¿Quieres parar cojones? Afuera, abajo Derecha Repita, repita Antiaéreo en la zona Desde que lo he dicho Eliminado 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 Hemos perdido a Rebelde 2 Hemos perdido a Rebelde 2 Línea de tiradores avanzada Línea de tiradores avanzada Raider Avanzando 100 metros más Más pulida Viva Avanzamos Me estaba saliendo Me iba a cazar el cabrón Cuando me estaba saliendo Avanzamos despacio A ver qué es lo que encontramos No sabemos dónde está Dicen que la han abatido Pero no me fío Señor, algún herido Para ahí que está la zona De la zona El heli Creo que sí Dicen que hemos perdido ¿Podemos avanzar los camiones? Comandante De cabeza Solo tenemos una oruga Y creo que hemos perdido una oruga El problema es que solo tenemos una oruga Mantén los camiones Mantén los camiones Bajad la unidad de ahora Más por ahora Raider Hacemos envolvente Raider 1 y 2 por la parte izquierda Raider 3 y 4 por la derecha Copiado Ha copiado Vale, ligeros a la colina Donde ha caído rebelde 2 Ligeros a la colina siguiente Por la derecha Raider 1 y 2 izquierda Raider 3 y 4 derecha Por 5-5 Raider 4 está avanzando Por la derecha ¿Dónde ha caído rebelde 2? De rebelde 1 Repito Está en el avance Conigiendo un kilómetro Raider 3 y 3 Raider 3 está en la suciencia Está cayendo Está cayendo Eli, Eli Eli cayendo Eli cayendo Raider 1 y 2 Vamos a buscarlo Venga chicos Vamos a buscar ese vehículo Aquí está Comandante, comandante De Guardia 1 Permiso para coger un camión Mando Sur Echo Sur Echo En Sur Echo Tenemos que encontrar Un antiaéreo ¿Vale? Repelando oruga izquierda O sea, la derecha Miento Hay que cambiar Hay que repelar la ángela también El problema es que A lo mejor nos ve A ver Mando prioritario Rebelde 2 Rebelde 2 caído Rebelde 2 caído Tripulación abatida Menos ingenieros Tire humo Tire humo verde Su posición Vamos hacia allá Lanzar humo Uno que lance humo delante Quiero que nos vean De color Recibido Eso es, ahí está el humo Sabía que alguien me ha dicho Que tenía a los otros No, yo había tirado uno antes Para avisar Ya yo te metí la mochila Ah, vale Ahí Buscamos un vehículo O algo por el estilo Cuidado, eh Lo oigo pero no lo veo ¿Alguien lo ve? Raider Mando de Rebelde 1 Prioritario Raider 4 Por 50 Sigan que enemigo Al fondo de la cota Mi ingeniero con el pánico parece que ha saltado Cuando estábamos haciendo autorotación No lo encontramos Aquí Raider 4 Tengo movimiento en la colina izquierda Hacia donde va ese camión Son amigos o enemigos Negativo No lo sé dónde está ¿En serio? Bueno, pues nada Pues deben de ser enemigos, eh Señores enemigos Enemigos delante En rumbo 20 Rumbo 30 No tenemos al ingeniero Pero creo que Rumbo 30 Fuego de disjección Raider 4 Disparando Ha batido los dos Otros dos No los he visto Se ha escapado uno Vale, seguimos avanzando El antiaéreo Me interesaría encontrarlo Voy a ver si lo veo con prismáticos Eh, Rebelde 2 Rebelde 1 Rebelde 1 De guardia Eh, cuidado, eh Venga, despacio No tenemos prisa Que estará detrás de la montaña Rebelde En cuanto recuperéis El heli Si es posible A ver, hay un Antiaéreo en algún lado Es lo que más me preocupa Tenemos problemas de comunicación De Rebelde 2 Raider 1 Aquí Raider 4 Por 5-5 Estaríamos completos Un ingeniero Un médico Y un piloto En Rebelde 1 Adelante Raider 4 No, 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 no Necesito saber Si se ha batido A ese antiaéreo Necesito volver a base Y reparar Y remunicionar Ah, Carlos Repita Raider 4 Tengo suciedad En la radio Armarillo 1 No se arriegue mucho Que digo Si se ha encontrado Ese antiaéreo Eh, Raider Dice Dice el mando El mando Dice que tiene suciedad Mando, mando De Raider 1 Por 5-0 Eh, Raider ¿Me le copia? Le copio ¿Sabemos algo Del estado Del estado Del antiaéreo Que ha abatido A los helicópteros? Y el antiaéreo Va reventado Está aquí ya reventado Lo hemos reventado Nosotros Necesito que Esa es la carretera Chicos Mirad en la carretera Raider 4 ¿Ha escuchado por 50 La respuesta de mando? Afirmativo Lo tengo en visual Lo hemos encontrado En la carretera Pero no han dicho nada ¿Dónde está? Como naranja Caída de rebelde 2 Como naranja Vale, tenemos un tango Un tango a la derecha ¿No? ¿Qué es lo que ves? Un vehículo de combustible ¿No? Mando Raider Por 5-5 Aquí Raider 4 Cambio Adelante Raider 4 Aquí Raider 1 Por 5-5 Eh, tenemos Contacto visual Con un vehículo Gasolina Camión gasolina En el pueblo En medio del pueblo Es bastante sospechoso Que junte ya A todos sus hombres Y cojan los camiones En el pueblo de Venoma ¿Puede ser? En el pueblo de Venoma Afirmativo Afirmativo Venoma Por 5-5 Cambio y cierro Copiado Transmito Lima Señores El hombre que hemos perdido No tenemos ni idea ¿No? Negativo No sabemos si lo hemos Abatido seguro ¿No? Raider 1 Aquí Raider 4 Cambio Adelante Raider 4 Nos encontramos En dos edificaciones Previas a Venoma Después del antiaéreo Que está en la carretera Pueden recogernos aquí Vamos a limpiar Las casas Estamos en frente De su posición En las dos casas En la carretera 1 y 2 A la primera casa 1 y 2 Limpiar la primera casa 3 y 5 En la El hangar 1 y 2 Casa 3 y 5 Hangar Chicos ¿Me oís? Raider me recibe Adelante 1 y 2 1 y 2 3 y 5 Hangar 1 y 2 Casa 3 y 5 Hangar Cuidado con la casa Que la tienes detrás Abro el otro lado De la puerta Raider 3 De Raider 1 ¿Me recibe? Vale Subir y limpiar La planta de arriba Chicos ¿Dónde se encuentran? La puta puerta Estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Venga Que hay otra puerta Subir arriba Raider 2 Me recibe De Raider 1 Copiado Raider 3 Vale Pues Avisa por radio Salimos todos Al norte De los edificios Copiado Raider 4 Afirmativo Vienen a recogernos En un vehículo Hablan de posibles enemigos En Venoma Mando Igualmente Estamos a 200 metros De Venoma No sé si vale la pena Que nos recojan Sería interesante Cambiar a los Raiders De Raider Pues mantené Y le digo Árima No, déjalo ahí Ya, pero Estamos aquí Vienen a recogernos Para lanzar 50 metros Y volvernos a dejar Es como un estúpido Los lleváis ustedes Ahí del vehículo ¿No? Sería bueno Venga pues A la derecha ya Pero estoy esperando instrucciones Que no me las dan No me dan permiso A hacer eso Porque dicen que tenemos Porque dicen que tenemos Que reacuparnos Vamos, es que no os podéis imaginar El puto mareo que tengo De casa Y dale caña Vamos, estoy por poneros el altavoz Solo para que entendáis Voy a poner el puto altavoz Voy a bajar el volumen Mando de rebelde Saliendo de base Vehículo muy tocado Volvemos a base Y nos encontramos de nuevo Con usted Cuando estamos cerca Ahí los tenemos Lima de Raider Raider listo Cambio Eso En la radio 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 En el canal 50 Ya veréis que cuando es 55 Es cuando hablamos El helicóptero caído Está detrás de nosotros En 220 ¿Vale? Han recuperado un nombre Al ingeniero Así todo el rato Está charlando todo el rato Aquí armadillo uno Para toda la malla El vehículo Que han visto en el pueblo ¿Qué tipo de vehículo? Hay una torre en 320 Pero parece que no Es todo Y se hablan del vehículo Que les hemos informado Que hemos visto de gasolina Y luego ha visto un enemigo Nadie le contesta al otro Está detrás de estos árboles Vienen Aquí armadillo para toda la malla ¿Alguien ha visto Qué tipo de vehículo Hay en el siguiente pueblo? Proceda Proceda Armadillo uno Use las cazas Para protegerse Con calma Con mucha calma No os alejéis ¿Oís como preguntan el humo? Mira que ha avisado Cinco veces Alto, alto Mantenga un momento Mantenga, mantenga Armadillo Motor muy alto Raider uno Dígale que somos nosotros Por favor Raider Que es el equipo Raider 4 Armadillo abrace Por el flanco Izquierdo Coge altura A ver si puede ver Algo ahí Entera Este lujo Repito Dígale que somos nosotros Que no se entera Armadillo dos Avanzará por el flanco A todos los Raiders El equipo que está en el avance Es Raider 4 El resto mantiene por el centro Comunica por 50 Por favor No se enteran No se enteran No se si es payero Que no comunica Está más que comunicado Me la pela lo que digan Esto te lo estoy diciendo a ti Por 5-5 Eso es vuestro problema Si no estáis muertos Es porque no nos apetece Se lo dices Manda huevos Para colmo Manda cojones Manda cojones Además lo están oyendo Todos mis hombres Las bobadas que están haciendo Raider 4 Suba el último camión Por nosotros Ahí vamos Venga chicos ¿Veis como va? O sea así estamos trabajando Somos putos profesionales Trabajando con novatos Con policía militar Manda cojones Tío Manda cojones Tengamos que trabajar Con estos inútiles Pero te yo más no puedo hacer Avance Ya que quieres que te diga Pero para colmo Para colmo vamos a ser nosotros Los que hemos hecho mal ¿No? Manda huevos Manda huevos Estamos oyéndolos con la radio Y es que los dice ¿Y ese muy naranja que es? Tío que no me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Estáis todos? Somos rangers Si estamos todos Somos soldados A ver Lo del vehículo Estamos Estamos a 100 metros Donde según dicen Han visto un vehículo O sea ¿Para qué subo? No me digas que es para abajo Porque me va a tocar los cojones Pues te he dicho Que teníamos que bajar 10 metros Os lo he dicho Os lo he dicho Mira que os lo he dicho Abajo Desembarcamos Desembarcamos Os lo he dicho O no os lo he dicho Mira que A mi equipo se lo he dicho A la derecha chicos Raider 4 Vamos Es que os lo sabía Es que os lo sabía Cuidado que hay muchos amigos Ahí hay que tomar La colina derecha Raider 1 Avise que Raider 4 Tomamos la colina De la derecha Por favor No quiero recibir fuego A amigo De acuerdo Raider 4 Vamos Vamos Que me falta gente Eh Mollero Avisa Ah están aquí A la derecha Es que no los veía Con cuidado chicos Mollero Raider por la derecha Cambio Tendría que ir confirmando Que Es que casi Raider por la izquierda Tomando altura Cuidado eh Que hay amigos Tomando altura a izquierda No tanta No tanta altura No tanta altura Ahí Esto es lo que teníamos Que haber hecho Desde un puto principio No tanta altura No tanta altura No me oye Dilo Repítelo Cópiame Mollero Cuando alguien me oye Que lo copie por radio Que no tanta altura Ha caído en Lima Cuidado que en la casa Hay amigos Pero si les hemos dicho Que había vehículos Les he dicho que había Un Que había Mira ha explotado El de gasolina Mira que les hemos dicho Manda huevos tío Mando ha explotado El vehículo de gasolina Que he informado Manda cojones eh Manda cojones Lima O sea ¿A quién es el puto Lima ahora? Ahora Ha caído en Lima Lo han comprobado Bueno Comprobado Abriros a la derecha Hasta que tengamos Visual del otro lado Del pueblo Cuidado que hay Muchos amigos Y hay un vehículo Amigo en medio Pueblo Ese era el vehículo Raider 4 En la montaña Por 5-0 Raider 4 En la montaña Vamos por la montaña Arriba a la derecha Idiotas Que somos nosotros Los de arriba a la derecha Que algún gilipollas Deje dispararnos Alto 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 fuego Alto fuego Ese es enemigo Ese es enemigo Abatido Tengo un herido Todos bien Fernández Alto 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 fuego Enemigo Abatido En la casa Enemigo Abatido En la casa Por favor No nos volváis A disparar Tengo un herido Fuego amigo En la posición derecha Fernández ¿Cómo estás? Están disparando a granada No se os ocurra bajar ahí Que nos matan los nuestros Tío Es que no Habéis oído ¿No? Como me iba a la derecha Lo tengo ahí puesto Es que no me lo puedo creer Toda la malla Nos están disparando De retaguardia Y veo un equipo aliado De retaguardia ¿Qué está sucediendo? ¿Quién nos dispara De retaguardia? Tío No vamos a llegar nunca Aquí en Raider 3 Tenemos un vehículo Subiendo por la carretera Hacia el este ¿Es aliado? Sí, es aliado Eh, repita Afirmativo Afirmativo Vehículo brindado aliado Afirmativo Afirmativo Pues no veo ese vehículo No me oye Afirmativo Joder Afirmativo A ver Ruego No ocupéis la radio Si no No os puedo decir las cosas Afirmativo Aliado Afirmativo Joder Eh, mando Pásalo por 5-5 Por si Termino tiene 50 Eh, adelante Que informes Que hay un vehículo Aliado Subiendo por la conina A derecha Del pueblo Claro Lo saben Los que están allá abajo Y todos los demás Pero que es aliado Que está preguntando Tetermis Si es aliado Eh, tenemos compañero En el edificio Debería ser aliado Si no estarían disparando Los del pueblo No, al vehículo Tiene el callejón También Raider 3 Ha confirmado Que está aliado Con el tirador O sea Que la ha confirmado Con el tirador Y no porque Se lo hemos dicho 10 veces Bueno, mira Paso Raider en movimiento Repito Raider en movimiento Aquí Raider 4 Llegando al camión Consulta Tenemos un médico En la zona Cambio Este no es nuestro camión ¿Vale? El nuestro camión Es el segundo Guardián interroga Para toda la malla ¿Hay médicos disponibles? Cierra Ahí quietos Guardián 2 informando Negativo Están en base De regresarón Con él Esperad Esperad Que venga Arriba ¿Bajamos o subimos? Esto es una mierda Quedaros aquí Bajaos Por favor Mira Que le informa Dice Hay un equipo A la derecha ¿Quién es Lima ahora? Ruso Era Coño ¿No os acordáis Que ha dicho Claramente Era ruso? Sí ¿Dónde está ruso? Eso digo yo Joder Por aquí no Ruso Iba Iba En Rebelde 2 Que ha caído Raider 2 Vale Vale Bueno aquí va a haber Un arrestado Un playero Elimina las frecuencias 5-5 Por favor No nos expliques tu vida Porque nos importa una mierda Por la radio Y pasa todas las frecuencias A la 5-0 Esa es la primera orden Que tienes que dar ¿Quieres ser tu mando? No Eres tú el puto mando Te toca a ti ser el puto mando Que yo quiero vivir ¿Eres el mando global? Sí Pero ayer es el mando global Los militares Si los de la policía militar No lo entienden Los nombramos nosotros Manto Yo tengo una Espérate Si hay que pegar tiro A los militares Les pegamos un tiro Espérate un momento No es un género Verás tú ahora a 50 No, no Si yo tengo Yo tengo Cambiamos a 50 Cambiamos a 50 Ah 50 Eso es lo primero Revene aquí armadillo 1 Me recibe Recomiendo ¿Qué es el ruso? Aquí Lima Yo recomiendo Alguna degradación primero Revene aquí armadillo Me recibe Adelante Que ruso está vivo Ruso ¿Sabes que ha quedado Hijo de puta? ¿Puedo darme un tiro? Por favor ¿Puedo darme un tiro? ¿Dónde está Rusia? Ahí es la Necesitamos asistencia Necesitamos asistencia médica En el pueblo de Minuma Viene el Vale, a ver Fernández Tú necesitas asistencia Tengo un hombre herido ¿Y el penko qué le pasa? Que o sea Decimos abajo Y él se queda arriba Sentado mirando ¿No? Hijo de puta No puedo estar a las 50 No puedo estar a las 50 No puedo estar a las 50 ¿Qué dices? Me está ya la cabeza ¿Qué pasa adelante? No, no Algo está Retimado ¿Esa es la función? A ver Silencio tropa Es que las 50 Está a tope Es que están charlando Están charlando Sobre qué están haciendo Con el médico Es que esto no puede ser Tienes que imponerte Si tocan los cojones Mándales a otra frecuencia Estoy llorando La semana que viene Estábamos pensando En coger unas vacaciones Pero no os lo habíamos contado Pero ya aprovechamos Para contaros todo esto Por la radio Porque parece ser Que la radio No está para otra cosa Sino para ocuparla El mando va a ser Playero en estos momentos El mando es Playero Y es mi oficial El mando Y ahora pasa a ser El mando global Y lo hemos decidido Los militares Los equipos Raiders Por votación Recibido Pues eso se informa Y luego se... Lo está decidiendo El mando Está confirmándose la radio Vale Pues no eche la bronca Antes de decidirlo Señores Estáis de charla Silencio Silencio Por favor Aquí el que está de charla Es de tú Tranquilo Estoy de charla Para haceros entender Que lleva 10 minutos Intentando comunicaros Y no puede Pero eso no es nuestro problema Estar aquí comunicando Silencio Silencio Aquí Lima Global por 50 ¿Es posible ya hablar? ¿O no se puede? Aquí Lima por 5... Por 5-0 Quita la radio Que me vuelvo loco Perote Ya ¿Quién necesita apoyo médico? Que hable Yo necesito Necesitamos apoyo médico En Guardián 1 No es prioritario Ya está resuelto Vale Y los demás que nos follen ¿No? Los demás que nos follen A los demás que necesitemos Aéreo Aéreo Ellos hablan con aéreo ¿No? Me recibe Y se lo pasan por el forro Manda huevos ¿Los dos aéreos cayeron? No Uno está en base Rebelde ¿Cuál es su posición? Yo estoy Lima Con abulsión y media Rebelde Aquí Lima ¿Cuál es su posición? Estamos al sur Estamos aproximándonos Por el sur De su posición Copiado Necesitamos Asistencia médica En la zona Del pueblo De Venoma Playero Que me están diciendo Mis hombres Que alguien en ese camión Que necesita apoyo médico Que les están pidiendo Que se suban Para moverse ¿No acabas de preguntar tú Si alguien necesitaba Apoyo médico Y ha dicho Todo el mundo Que no Han dicho Han dicho que ya La han gestionado No han dicho Que no Si que lo necesitan Lo que pasa Es que se creen Que la han gestionado Y se están saltando La orden de mando Y luego dicen Que no Que venga aquí Coño Me manda huevos tío Y busca una LZ segura Mira la LZ aquí Si es que la tienes A 10 metros delante Lanza un humo Lanza un humo Humo Rebelde Vamos a lanzar humo En retaguardia Humo naranja Ahí Me aterrizo en el humo naranja Ahí lo tienes Para toda la malla Todas las personas Que necesiten Asistencia médica Que se dirijan A la parte de atrás Del convoy Fernández Acércate al helicóptero Recibido Y túmbate a Judy Que estás herido Nosotros necesitábamos Atención médica Nos estamos dirigiendo Al helicóptero Perfecto Necesito confirmación De parte de los médicos De que todos los heridos Han sido atendidos Todos atendidos ¿Algún vehículo Necesita reparación? Échame un chequeo A todos que pueda Voy a ello ¿Quieres que cubra El ingeniero? ¿Se va a dedicar Inglaterra? No Para toda la malla Todos los equipos Que se pasen A la frecuencia 50 Repito Todos los equipos Que se pasen A la frecuencia 50 No Nosotros no tocáis nada ¿Vale? Las internas no tocáis Se refiere que Nosotros estábamos En 55 Y era un caos Porque nosotros Hablábamos Y no se transferían Las instrucciones Era imposible No tenía sentido Y el info que habría conmigo Porque se lo había dado Digo A ver Tengo la cabeza caliente Vamos Es que estaban charlando Estaban dando explicaciones Del cómo Por qué Cuando me amos Tío Era estúpido Tío Totalmente estúpido Vamos Y aún seguían Y dale Que te pego Y dale Que te pego Vamos Hombre Que lo haga uno Vale Pero que lo hagamos todos Además Todos entramos al carro Tío No Que no va mal Estar todos en 50 Porque al final Si no fluye La comunicación externa Pues mejor Todos en la misma Lo que no tienes que hacer Es ocupar la radio Mira ahora Que silencio También Chuty Habla por 90 A ver si escuchas A info Que no se donde está Mi compañero Está subiendo la montaña Lima de uno Despejado ¿Quién está subiendo La montaña Chicos? Hacia 90 Están subiendo Tres compañeros Hay un equipo No se había Que están subiendo La montaña No lo sé Pero vamos Para Por 50 ¿Quién es el equipo Que se dirige Por la colina Hacia el rumbo Eco? Somos Están con los antras Con el ingeniero Están haciendo reparaciones Dice Si mantienen O se regrupan ¿Quién es el equipo Que se dirige Hacia el eco? Que se reúnan Somos Raiders 2 Reunidos Reunidos Vale Pero necesitaría saberlo Antes de que se muevan ¿No? Mando de rebelde Vale pues bajen Que nos vamos a poner en marcha En breve Yo es que flipo macho Si cada uno hace lo que quiere Te llama aéreo Adelante Están todos los efectivos ya curados Fernández ha vuelto Perfecto Arranquen motores Y manténganse En la retaguardia del convoy Cuando yo le mande información Avanzará Copiado Mando copiado Mantén la retaguardia del convoy Guardián Suban a sus respectivos camiones Raiders igual Arriba chicos Al camión Raiders 4 al camión Será volviendo Guardián 2 Embarcado en armadillo 2 Copiado Guardián 2 Guardián 1 Adelante Raiders 4 al listo Subposición Submarcado Sin el primer gencillo Copiado Aéreo aéreo de Lima Adelante Arranquen motores cuando pueda Copiado Iniciando motores Estamos a punto de estar listo Esa explicación por ejemplo No sirve para nada ¿Cuál? Estamos a punto de salir ¿Para qué? ¿Para qué ocupan? Armadillo 2 Póngase en marcha Raiders Póngase detrás de armadillo Armadillo 2 avanzando Bueno Armadillo 1 Manténgase a las 6 de armadillo 2 Recibido Vamos en segundo lugar ¿Verdad? Distancia segura Recuerden Tienen los civiles Recibido en marcha Info Cantao un vehículo enemigo aquí ¿De dónde está? Víctor un informando población Tenemos aquí bastante Estamos llegando Atravesando la población Mina, mina, mina Embocada Mina Abajo Vale, nos abrimos Parad 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 ¿Quién lleva el punto? Bajamos, bajamos Derecha, vámonos Como antes Desembarcamos todos Izquierda, izquierda Joder ¿Estáis bien? Ligeros derecha Ligeros derecha Estado armadillo y... ¿Cómo vais? Enemigos, dirección eco puro Salen desde los bosques De acuerdo Todos Raiders y armadillos Eco, enemigos Tener cuidado con no dispararles Abate Aéreo, aéreo Eche un vistazo rápido Y verifique Prioritario, prioritario Al asiento del helicóptero Vehículo militar armillado ¿Tiene fuego sobre ese vehículo, aéreo? Dicen que salen del bosque Quiotos aquí ¿Dónde está el vehículo? Lo tenemos que hacer Mantengo un momento No los veo, eh Abatido uno Está a la derecha del edificio En el edificio hay amigos Cuidado que en el edificio hay amigos Hay un vehículo entre medio de los edificios Estaba en el bosque a la derecha ¿Vale? Guardián... ¿Estamos los de ese tiro tirados? Sí, sí, ha estado muy bien Lo tenía justo ahí Guardián unidos Guardián 2 informando Hemos eliminado a varios estangos Pero no puedo confirmar Que estén todos eliminados Eh, Lima Eh... Vamos, está acercando el rumbo 273 Un vehículo artillado Vamos a verificar si es que es... Eh... 273 273 Vehículo artillado 273 en retaguardia ¿Puede poner un vehículo en retaguardia? Guardián 1 negativo Hemos desmarcado Conductor de... De armadillo 2 ¿Se puede poner en retaguardia con el vehículo? 273 no me cuadra, tío Vehículo enemigo en 273 Eso dicen ¿Vale? ¿Quién es el conductor de armadillo 2? Hacia donde se va el helicóptero Se refiere a armadillo 1 Y armadillo 2 También tiene conductor, ¿no? Sí, pero no sé si se refiere al vehículo de los rehenes o al otro Al que está libre Mando aquí Raider 4 Paralelo derecha edificaciones Instrucciones, cambio Mantener... La vigilancia en los alrededores Y hasta que no esté el herido ok No nos moveremos Alto y claro Cierro Mantenemos la posición Vigilamos el frente Vamos a acercarnos por si hay algo en dirección 120 A ese árbol Desde allí estaremos más a cubierto y veremos el frente Si hay alguna unidad Agachados y prevenidos No tenemos prisa porque tienen que atender al helicóptero Mirad la carretera por si hay algo que se acerca por allí ¿Vale? Recibido Supuestamente ya indicado a la vez en la comunicación Si han atendido Estamos en el franco derecho En la comunicación va mucha información Pero otra cosa es que la entiendan ¿Vale? Guardián de Oma recibe Abrir un poco de altura a la derecha Para tener altura y ver otras cosas Negativo, es guardián 1 con el que quiero hablar Adelante, aquí guardián 1 ¿Cómo estáis? Estamos cubriendo en avance Entre los dos vehículos artillados Lado izquierdo ¿Estáis todos verdes? Todos verdes Armadillo, misma pregunta Armadillo, o sea, guardián 2 Vale, aquí al lado Pegado al árbol Nos paramos ¿Vale? Mantened un momento que quiero ver Que hay algo ahí delante O es unas piedras Son unas piedras Un tiro a la izquierda Otro Pues sí que era, sí Han detonado un IED Y no han dicho que era un IED Manda huevos, tío Vale, a toda la malla Seguimos atendiendo al herido, ¿eh? Raider 4 Aquí, Raider 1 Aquí, Lima Raider 4 para Lima Por vuestro sector Rumbo sureste aproximadamente He escuchado unos disparos Eran unidades disparando a un IED No sé de qué unidad era Estas son las cosas Que no hagáis nunca O sea, poneros a disparar A un IED Porque habréis con vuestra escuadra Alrededor de 5 escuadras Y no comentar Que el mando Le comunique A las otras unidades Que van a abrir fuego Contra un IED Porque luego viene el mando Y pregunta que oyen disparos Es increíble, tío Es que ya ha explotado Además el IED O sea, es que manda huevos Guardián 1 y 2 se unifican ¿Vale? Como infantería Son 3 hombres y 4 No sé cómo van Que es la policía militar Volvemos a la posición Señores, al vehículo Mierda Al vehículo Vamos, atrás Dos dentro Tres dentro Cuatro detrás Venga, jabato Listo Vale Tres dentro Todos dentro Nos vamos Para toda la malla Nos ponemos en movimiento Rumbo Másbete Siguiente pueblo Estamos haciendo un cambio de rehenes A una zona segura Rehenes en el suelo Hay un hombre en el suelo Ha sido copiado Ha sido copiado Ando El rehen ha herido Está tumbado Necesito apoyo médico aéreo ¿Puede aterrizar? Afirmativo No lo he copiado Consistencia Hasta que venga La primers Creo que lleva muerto Debe llevar Ah, pero iba dentro del vehículo Si tiene ritmo cardíaco ¿Cómo está muerto? ¡Eh! Ahora ya no Ahora le ha preguntado No, no, no Ahora sí Me ha desgastado Decida el menú No he hecho nada No, no, no Es una cava de milagro Me he dado el borde No he hecho Ya le estoy vendando, chicos Vendarle Y luego RCP Que lo decida el puto médico Ahora ya no tiene pulso Ahora no tiene pulso Esto es mágico, tío Hombre, si le pegas un tiro Suele pasar esas cosas Que no le he dado Que tenía pulso Me lo he comprobado Buen trabajador ¿Te habéis disparado ¿Te habéis disparado de este río? No quiero saber nada Disparos en el frente Han disparado al helicóptero En el frente Mando, acaban de disparar Al helicóptero Desde el frente Para toda la malla Todos a sus vehículos A los vehículos Subimos ahora al primer camión Al vehículo Al primer camión A ver si cabemos todos Primer camión, chicos Despacio Primer camión Sí, vais bien Primer camión Por favor, Jabato Deja las cuerdecitas Venga, vámonos Nos disparan Mando, tengo el contacto visual En las piedras Enemigo en las piedras Delante Lo veo a sin prevista O sea, no veo el vehículo En las piedras arrastrándose Nos ponemos en marcha Venga, vámonos Vámonos Es un poco peligroso Ahí Era ese Lo veo por encima Del casco Del hombre que tengo Bueno, nada La carne de cañón Ya no somos prisioneros Somos nosotros Bueno, que eran rehenes Liberados Los que han tenido suerte, sí Me extraña Hay uno ahí A la derecha de la piedra Que creo que lo han matado Hay otro Otro enemigo Con un lanzador Un enemigo Con un lanzador Abajo, chicos Abajo Desembarcamos Desembarcamos Aéreo, aéreo Necesito visual De la zona Estamos tratando de verificar Lo que ha sido En el costo ¿Verdad? Abatido 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 Contactos Entrada del pueblo Copiado aéreo ¿Pueden hacer un barrido? Rápido Sí, hacemos un circuito Informan de contactos Delante del pueblo No lo veo Raider 4 a la derecha Raider 4 a la derecha Abriros a la derecha Vámonos, chicos Abriros a la derecha Cuidado, no hay enemigos aquí a la derecha Hacía unas casas Hay unas edificaciones Está disparando el helicóptero Sobre los enemigos Y ya la han dado De puta madre Nos quedamos sin médico Helicóptero abatido Armadillo ¿Ha visto dónde ha caído? Está justo delante Detrás del pueblo Vale, cuidado Que tiene que haber tangos Por aquí A toda la infantería Línea de tiradores Encima de la colina En rumbo 8-0 Rumbo 8-0 Se ven supervivientes A ver si pueden atenderlos Hay supervivientes Amigos, ¿vale? Hay supervivientes Del helicóptero Tened cuidado No les disparéis Señor, nos quedamos A la derecha, chicos A la derecha A la derecha Raider 1-4 A la derecha A la derecha De las casas Copiado A la derecha 1-1 Rodeamos por la izquierda Posibles ideas Tenemos un vehículo blindado No sabemos que está Que está activo ¿Dónde está? Hay un BMP Pasando el pueblo A la izquierda Aviso BMP A la izquierda Pasando el pueblo Copiado BMP Pasando el pueblo A la izquierda Despacio Hacia la casa Yo le he visto Aviso Rodeverde para Lima ¿SBMP no está activo? Adelante, rebelde Hay supervivientes Hemos caído Y hemos salido del helicóptero Estamos aquí Intentando curarnos Vale, hay supervivientes Delante de nosotros ¿Vale? Del rebelde Del helicóptero Para dar cobertura Copiado Armadillo lo ha copiado Vamos a llegar Con armadillo Para darles cobertura Despacio Que en la casa Han disparado Puede haber alguien Amigos A la izquierda En la colina Disparos Desde la derecha Fua Muy lejos Mando Rumbo sur Un antiaéreo Para tomar armadillo Antiaéreo Rumbo 80 Rumbo sur 180 180 Si Está muy lejos Se va a abrir fuego Contra ese vehículo Atev Preparaos No se acerquéis a la carretera Que son posibles Si eres Necesito una pesada Ahí en rumbo 170 A ver Señores Tenemos un Tenemos un vehículo En rumbo 180 Lo veis desde aquí La pesada La pesada Desde mi posición Estoy el último El tirador Necesito apoyo Con el tirador Fuego libre Fuego libre Este vehículo Está abatido Artillero Abatido Artillero Abatido Copiado Vamos a intentar Darte baja A ese vehículo Completamente Posiblemente Tiene conductor Aquí es Raider 3 Siguiendo a carretera Tenemos un control Con varios Condados El conductor Está operativo Señores Tirador Un poco más arriba Están unos 200 Nos acercamos Ahí no queda nadie Ya está No malgastar munición No malgastar munición Un trabajo equipo Volvemos a nuestros vehículos Seguimos la patria Los vehículos Ingeniero 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 El rebelde 2 Junto al helicóptero Ha sobrevivido El piloto Creo que ha caído Vale Pues reúnase Al helicóptero Ingrese con el equipo De Guardian Raider 1 De Raider 3 Adelante Raider 3 Tenemos a dos enemigos En el control Estamos bastante lejos De los vehículos Permiso para abatirnos Mantener Es que están en avance Dicen que hay un control En el avance ¿Hay médico para vosotros o no? El médico El médico Y el otro ingeniero Seguido No sé dónde Estaba yo inconsciente No he estado donde seguido Necesita al médico En el helicóptero Urgente Médico en el helicóptero Otro superviviente Está el médico Está No te preocupes Estaba dentro del helicóptero Inconsciente Vale Acero fuerte Al perímetro Contra esa energía Como está dando una vuelta Por alrededor No te hemos visto Hemos pasado por encima El antiaéreo Estaba Estaba dentro Perímetro Raider 4 Raider 4 Perímetro helicóptero Médico actuando No os alejéis demasiado ¿Vale? Mantenemos helicóptero Sí Sabemos que hay algo Muy lejos A la derecha hay amigos A la derecha hay amigos A la derecha hay amigos Disparando A la derecha hay amigos Y repetirlo por radio Que yo no tengo radio Chicos Fernández Cuando oigas algo que yo digo Repítelo Porque no sé quién me oye Y quién no Eran dos hombres Han salido otros dos Todos están abatidos Vale Abatidos los cuatro del control En ese cruce ¿Confirmar que eran enemigos? Abatidos los cuatro del control Confirmamos Ok Hay un cruce ahí Y más vete Luego la población A enemigos Están preguntándolo Dicen que son enemigos Pero vamos Yo no estoy allí Pero comentan que son enemigos Pero no es seguro Al cien por cien Raider cuatro Estado de esos heridos Está atendiendo el médico A uno de sus pilotos Copiado Hasta el helicóptero Es seguro llegar De acuerdo Vamos a Se va a pasar Raider cuatro embarcando Bueno Mantener hasta que lleguen Los otros Raiders Que no están aquí Raider tres Les esperamos Ten la X Marcada en el mando Vale Están adelante Para toda la malla Conocen todos arriba Nos movemos Venga arriba Vamos A embarcar Guardián uno y guardián dos Estos Embarcados Pues nos movemos Venga chicos Amarillo uno Estamos todos Ok Vámonos Estamos todos Estamos todos Vámonos Vámonos Bueno pues Luego Luego lo veremos Señores Tengo 21 balas No tengo ni cargadores No hay en el armadillo Munición Te dejo Cuatro cargadores Aquí Dame uno Al menos Ponlo en el vehículo Están en el vehículo Gracias Esto es lo que preguntaban Si eran enemigos o amigos Yo no me quiero meter con esto El uniforme es de los británicos No sé que no lo veo bien No sé que no lo veo bien Vaya pepinazo no me dio macho He visto la ráfaga En base hay que detener a S4 Raider S4 Raider Hasta aclarar el tema De acuerdo De acuerdo De acuerdo Vaya Raider 3 Todo eso a verdad Eh Veider 3 ¿Esos eran enemigos o amigos? Estábamos haciendo un alto Hasta que se subiera La tropa que estaba aquí A todo el mundo arriba Copiado No tengo claro Si son enemigos Si puede ser no los chaféis Que si no nos identificaremos No lo sé Estos son británicos Estos son británicos Que no son británicos Los coño ¿No has visto el turbante? Es que se lo ha guardado en el bolsillo Antes, tío Llevaba el puto turbante Y la munición de la 556 También Talibana Mira Los amigos de Raider 3 Alguien sabe quién es el mando Otro británico Otro británico Estos son otros Que vale Bueno, nada Lo sabremos En base Nos lo dirán Tengo un coño de valencia Y ese de uno que llegue para las piernas Mira este cascarón Que nos ha traído hasta aquí A ver, decidíos Es un camacho de batalla Uy, 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 uy Me han saltado delante del camión Listo conductor Para toda la malla Nos vamos a un lateral de los helicópteros Para hacernos una foto Quedan bajo arresto Hasta que se aclare el incidente ¿Qué ha pasado ahí? Ahí ha pasado algo, ¿verdad? Eh, recordad que somos policía militar Su escuadra, Raider 3 Queda bajo arresto Hasta que se aclare ¿Qué ha sucedido en el último contacto? ¿Usted qué ha visto? Hay sospechas de que han abierto fuego contra unidades ligadas Por ahora solo hay sospechas No hay ningún tipo de sospechas Esos hombres llevaban un turbante Estaban hablando en otro idioma Se han cargado un revés Vamos a ver Llevamos todo un camino Donde nos están poniendo trampas Se ponen unos cascos Y ustedes se lo comen Por favor Te pongan las armas Dejale Te pongan las armas Eso se aclarará en el En el ¿Tiene un Brida? Señores Por favor, no se mueva El responsable solo es el oficial Al mando No todos los hombres Bueno Ha restado al playero Habrá que investigarlo Y en principio Al playero Es el oficial Que ha dado la orden De abrir fuego Bueno, en realidad No son rehenes Son liberados Hemos liberado A estos prisioneros Sí, así jefe ha caído Jefe, ¿quién es? Sí, jefe ha caído Lo hago yo la foto Estoy aquí Con el CV No, adelante que se agache Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Si, si, sí, se agache Bueno, adelante que se agache Buenar intestinal Sonido Y, bueno,지 Squeño